El momento de asistir también al gran duelo entre David y Laura, entre una bicicleta y un poni. Chicos, ¿preparados? Bueno, yo he dicho a Ana Victoria que mi reto es mantenerme en el poni y no caerme. El poni corre siempre hasta las ovejas y ahí se para. ¡Vamos! ¡Vamos, carrera contra mi cáncer! ¡Madre mía, cómo corre ese poni! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, que se espalda las ovejas! ¡Que alguien pare a ese poni, por Dios! ¡Que alguien lo pare! ¡Que David va en él! ¡Que ya hemos ido! ¡Ay, se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Pobre David! ¡Dios mío, dónde está! ¡Vamos, David! ¡Está vivo! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Con el culo lastimado, pero campeón!